Por favor, dame tu amor Mr. Mool-Aid, Oxygen, Mr. Mool-Aid Algo cuando me he reído, ese era yo Con un fío de repentino mi vida cambió Hey, bebé, sabes que estoy a tus pies Ven, vamos a bailar al Edén Mr. Mool-Aid, Oxygen, Oxygen Esos débiles que no te supieron querer Abrazó mis enemigos, tú no sabes Sabes que esta noche va a suceder Ven, vamos a cantar al Edén Oh, si eres mi chica, quiero estar contigo Un día, de noche, tan solo abrazarte Sabes que ha hecho nunca, debes preocuparte Mi amor es un tren que nunca podrá pararse No esperes, si viajas, hazme un final Mr. Mool-Aid, ya llegó el momento Mr. Mool-Aid, quieres volcarte Mr. Mool-Aid, te amaré siempre Lázate y el futuro verás Y entonces, tu sonrisa brillará Verso tres días y bien, te recuerde Un futuro, si estés a mi lado Y entonces, mi querido te dará Yala, yala, cantaremos tu canción, yala, yala, ven vamos a cantar Hey, what's up, what's up, baby? Oh, no, ¿ya eres capidez de mi corazón? Ay, nena, esto es amor, estoy enfermo de amor Estoy seguro de que tú también has sentido algo por mí desde el principio Y ya, todo está bien, estamos juntos al fin Vamos, baila conmigo Me desafío a todo aquel que no te trate Yala, sus críos, aburrido, no se sancaré Hey, baby, ¿sabes que tú y yo seré? Ven, vamos a bailar, a la red Oh, si eres mi chica, tengo que besarte Un beso tras otro, querría ayudarte Tu sabor me engancha, no quiero dejarte Ya me habrá besado de forma apasionante No puedo dejar que se haga más Vista Moodle Voy a declararme hoy Vista Moodle Está decidido Vista Moodle Te amaré siempre El manzete y el futuro Te verás Y entonces nos verás Por la calle pasear Te verás Que juntos vamos a estar Es así Como veo el futuro Te amo Y entonces me la 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 No la pienses sin verlo Y eso lleva nuestro amor La 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 Ven, vamos a cantar ¡Gracias! 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 Y entonces la 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 No la pienses en ti ¡Gracias! 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 Gracias.